El padre de Shakira continúa ingresado en el hospital. Ayer la madre del artista confesó que su marido está mejor gracias a Dios. Por sus palabras, todo está volviendo a la normalidad dentro de la gravedad en la que se encuentra y aseguró que toda la familia está bastante tranquila y deseando tenerlo en casa muy pronto. Por su parte, Shakira mantiene la discreción en las últimas horas sobre el estado de salud de su padre. La cantante salía de casa con semblante triste y acompañada por un familiar. Además, no ha querido desvelar cómo está respondiendo su padre a los tratamientos del hospital. Mientras con Gerard Piqué está intentando llegar a un acuerdo amistoso y no ir a juicio.